En la unidad de cuidados intensivos UCI de una clínica en Ciénaga, Magdalena, falleció Jimmy Medina Martínez, natural del COPE y Cesar. Medina Martínez sufrió un accidente en motocicleta el 24 de abril en el puente de la Quebrada, La Aguja, en la vía Ciénaga-Cevillano. Habitantes de la zona lo hallaron inconsciente y en una ambulancia lo trasladaron hasta el centro asistencial, donde permaneció ocho días en delicado estado de salud por los golpes que sufrió. La madrugada de este 3 de mayo presentó quebrantos de salud y lamentablemente falleció.